Está llegando a México un sabor picante que ocurre solo cada cientos de años cuando se alinean los chiles cósmicos. Pedido de KFC Hot Cruji 11 Chiles para... para Mario? Es aquí? Llegó Hot Cruji 11 Chiles, la nueva receta de KFC que fusiona 11 chiles y especias. Para vivir la experiencia del sabor que estabas esperando, disfrútalo en KFC. ¡Gracias por ver el video!